Tú te dices que es peor, porque si yo a Kiko la quema, yo lo puedo evitar porque sé que es un delincuente, sé que puede delinquir contra mí, pero a un presidente tú vas con toda la confianza, de hecho tú le pagas un sueldo a un presidente de la república, ¿para qué? Para que te proteja, pero este te roba, moralmente, para mí, vale menos que un Kiko la quema.